Lo que vamos a ver es una maniobra que tiene historia. Yo no la vi. No sé cuál es. San Juan. ¿Club de piloto? No, no. ¿Cuál? TC 2000. ¿Pato o Gallarita? Vamos a la maniobra. ¿Pato o Gallarita? Vamos a la maniobra. Perfecta esta maniobra. Perfecta. No te arrepentiste. Está en el límite, en el límite total de lo deportivo. Está en la raya justa. ¿Quién pone la raya en ese lugar? ¿Quién pone la raya en ese lugar? El comisario deportivo. Espera, no te pases. Quedate tranquilo. Si vos sos amigo... Suponete que sos delantero de River y sos amigo del arquero de Volca. Sí. Y lo tenés solo. La pateaba afuera porque es amigo tuyo. No. ¿Y entonces? Sí, ya estamos hablando. ¿Qué preguntas? No tiene nada que ver la amistad con la práctica del deporte. Cuando vos hacías referencia al año 73, el desafío de los valientes y demás, convencamos que ustedes mismos dijeron era otro automovilismo. Las reglas fueron cambiando, las carreras fueron cambiando, los autos fueron cambiando. Los pilotos. Los pilotos fueron cambiando. Entonces, te traigo a ese momento y a ese automovilismo, al de San Juan, Traverso Silva. No me lo compares con el 73 o con el 80. Dale. Decímelo. Vuelvo a repetir. Es una maniobra que tiene que haber continuo en el automovilismo deportivo para que esto sea una lucha de pilotos y los pilotos tengan la imaginación de saber cómo manejar y cómo pasar un auto. Si no hubiera sido Traverso. ¿Vos crees que el final... No, no, es un problema de golpe. Entonces vos me estás hablando no de una carrera de auto, me estás hablando de una carrera de un pensamiento de hombres. Y yo no hablo de pensamiento de hombres. Yo hablo de un deporte que es este que vivimos con toda esa pasión que siempre digo y que ponemos todo y que cuando vos tenés la posibilidad de ganar, tenés que ganar. Cuando te ganaron, tenés que putear. Porque te ganaron porque le dejaste el agujero. Ese es el tema. Por ahí pasa. Ahora, si vos me decís... Sí, lo apeteó. Vamos a jugar a la foto muy bien, lo felicito, así lo apeteó. Se equivocó, fue un error, él cambió el espejo. Ese tiene que putear él. Claro. No a mí. El automovilismo se torna muy aburrido si jugamos mancha, pido, afuera. Si querés podemos hablar de más atrás, yo no corría. El total de pilotos de la Argentina eran 200 tipos. 300. Hoy hay 18.000 corredores. ¿Estamos? Sí, participantes. ¿Voy bien hasta ahí? El automovilismo que tenía la Argentina. 200 corredores. 200 corredores. Esos 200 corredores corrían, practicaban un automovilismo de alto riesgo, un deporte de alto riesgo, porque corrían para no volver. Como dice Cachis Caracino. Así es. Vos largabas. No te querías matar, pero tenías grandes posibilidades. ¿Por qué? Porque los riesgos, el coraje, eran parte de eso. Eso fue desapareciendo a través de los años. Hoy tenés un automovilismo que tiene, digamos, la palabra coraje casi no está. No digo que esté mal. Lo que yo digo es que yo corría porque existía la palabra coraje. Si hoy tuviera 20 años y veo que no necesitas coraje para correr, que sí tenés que tener mucha habilidad para andar por la pista, capaz que no corro. O capaz que no trascendés como piloto. También, tal vez. Pero, bueno, con esto no digo que sea peor ni mejor. Lo que no quiero es que quede la impresión. Así es. Porque está quedando como la impresión en esta charla. Vos no estás llevando. No, no, no. La realidad es que... No, no, no. El flaco dijo clarito, dijo, con esto no es ni mejor ni peor. No son mejores los de antes o mejores los de ahora. Para nada. Son épocas distintas, momentos distintos de la vida de cada uno y de la vida de un deporte. Tómalo, déjalo. Nosotros contamos nuestra vida. Los chicos de hoy pueden contar la de ellos. Yo me hice corredor porque era el automovilismo como era en esa época. Hoy, tal vez, no me haría corredor. Tal vez. Porque, bueno, me gustaba ese. Quizás seríamos... Y capaz que este es mucho mejor que aquel. Yo no soy quien para decirlo. Yo estuve 35 años arriba de los autos, a disposición para que me ganen. De hecho, me ganaron, les gané. Y el que no me ganó... ¿Qué se joda? ¿Qué se joda? Claro. ¿Hasta cuándo voy a seguir?